¡Gracias! Buenas tardes a todos los invitados. Muchas gracias, Alfredo, por esta oportunidad y todo tu trabajo en el Instituto. Hoy les voy a hablar de un problema que está asfixiando nuestro planeta, el plástico. El plástico es un material revolucionario, pero se ha convertido en una amenaza para nuestros ecosistemas y también para la vida silvestre hasta la salud humana. Por ejemplo, esta funda de plástico. El promedio tiempo de uso de esta funda de plástico es de 15 minutos, pero las consecuencias son por siglos. Entonces, ¿quién es este asfixiando? Este asfixi no es el plástico, es un material subproducto del petróleo, es un material ligero, es un material que se puede producir en cualquier forma, con alto rendimiento. Es un material económico, es un material conveniente. ¿Por qué es un material conveniente? Yo puedo usar este material, botarlo pensando que se va a reciclar. Porque este material es un asesino silencioso. Es silencioso porque ha invadido nuestra vida en silencio. Este material es en todos lados y es un desafío mundial. Solo menos del 25% de los residuos de bioplásticos se reciclan. La mayoría de los tipos de plásticos no se reciclan. ¿Por qué? Aquí tenemos un cuchillo de plástico que todos conocemos. De este cuchillo, solo esta parte será reciclada. Esta parte será quemada para producir energía, pero también producir CO2. La última parte será botada. Este material tiene muchas consecuencias para el ambiente. No solo para el ambiente, pero para nuestra salud. La contaminación plástica afecta a los animales, afecta a las plantas. Desde las tortugas que confunden las bolsas de plásticos con medusas, hasta las aves marinas, que se alimentan de partículas plásticas. Pero no se limita a las vidas silvestres, a las vidas marinas, que son afectadas. También, el plástico se ha infiltrado en nuestra cadena alimentaria y nuestras fuentes de agua. Se han descubrido partículas de plástico en el sangre humano en el 80% de las muestras estudiadas. Entonces, ¿qué hacemos? Seguramente, no hay una solución única. Y cualquier aporte podría tener un impacto significante. Hay que reenforzar la remediación. Pero también, hay que innovar en temas de materiales. Por esta razón, grandes empresas como Lego, Coca-Cola y otras, creen en el bioplástico. Un plástico de fuente natural. Un plástico producido a base de residuos. La lógica es aprovechar los residuos orgánicos para producir bioplásticos. Y estos bioplásticos podrían disminuir o reemplazar el uso de plástico. Capaz de reemplazar el uso de plástico es un sueño. Pero reducir el uso de plástico debe ser una realidad. Hoy, tenemos algunos productos disponibles que son de bioplástico. Aquí tenemos un cuchillo de bioplástico que se puede comprar en el supermercado. Este cuchillo. Este cuchillo contiene almidón de pepa de aguacate. Este cuchillo es producido en México. Este cuchillo desaparece en el suelo en 250 días. Aquí tenemos bolitas de bioplástico producido en el laboratorio. Estas bolitas pueden ser transformadas en películas. Entonces, esperemos que en el futuro un producto que contiene bioplástico después de su uso podría degradar en el suelo como en esta película después de 30 días. Esperemos que en el futuro un producto de bioplástico después de su uso podría desaparecer en el suelo con la misma pastilla y no afectar el crecimiento de las plantas. Entonces, esperemos que en el futuro un producto de bioplástico después de su uso podría desaparecer en el agua como esta película. Esperemos que en el futuro un producto de bioplástico después de su uso podrá ser comestible como esta película. Claro, tenemos muchos retos todavía y les invito a todas y todos en este camino para reducir el uso de bioplástico. Antes de terminar, quiero agradecer a la USFQ, CELIA, la empresa Canandes y más que todo nuestro equipo que trabaja todos los días, Valeria Ochoa que está aquí, Víctor Guerrero, José Mora, Lisbeth Zamora, Johnny Cacho, muchas gracias a ustedes y gracias a los invitados. Gracias. Gracias.